31 ahora, gracias Willy, primer córner del partido y es para Rampla, que a esta altura a mi entender merece abrir la cuenta así como lo escuchan. Hacia el arco de las columbes, va a levantar desde la derecha Machado, ahí viene el centro de Gustavo, envío primer palo, mal tirado, resta, resta, resta Gigliotti. En el rebote controla, Silvera le puede dar, Silvera al arco. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Rampla, Junior Facundo! Facundo, Silvera y un zurdazo maravilloso, el córner lo levantó Machado, despejó Gigliotti hacia el medio y con cuánto tiempo y espacio recibió el 14, que primero controló a Cómodo y sacó un zurdazo letal. Se incrusta en el palo derecho de Martín Rodríguez que se tira y no alcanza el 31 y medio. Para mí se hace justicia, gana Rampla en el Estadio Centenario frente a Nacional 1 a 0 Facundo Silvera. Crónica de una muerte anunciada, se veía venir por todos lados, Almeida no paraba nadie, recién salvó izquierdo, vino el córner, rechaza mal la defensa tricolor, nadie sale a presionar, un zurdazo exquisito, se mete a media altura contra el palo derecho de Martín Rodríguez, Rampla gana y Rampla gana bien. Lo venía mereciendo el pica piedra y llega de errores de Nacional, porque el centro no es bien ejecutado, saca mal Gigliotti hacia el medio, es cierto también que no tiene gente cerca de él que va a ejecutar ese rebote Nacional, controla notable Silvera, abre el pie pero además le da potencia con la dirección correspondiente, un verdadero golazo del lateral izquierdo pica piedra para hacer justicia con el trámite. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Y acá, y acá, y acá, y hay gol de Rampla, gol de Rampla, gol de Rampla, increíble. Gol, gol de Rampla, gol de Rampla, Mauro Cachín, sensacional. Un tiro libre que todo el mundo esperaba que sería un centro. Cachín se dio cuenta que Martín Rodríguez estaba mal parado y con sensacional precisión. La puso al primer palo donde no llegó el arquero que reaccionó tarde y mal. Gana Rampla 2 a 0, media hora del segundo tiempo. ¡Qué avivada lo de Cachín, Jorge! Sí, esto es potrero. Estas son las cosas que no te enseñan. Estas son las cosas que traes de la cuna. Estas son las cosas que vos decís, me la juego. Y la verdad, hizo lo que había que hacer. A ver, Martín Rodríguez estaba parado, 10 metros afuera del arco, esperando el centro. Se la tiró por afuera la barrera, la pelota picó antes. No llegó el arquero y Rampla comienza a liquidar esta historia. Bueno, acá hay muchas cosas de Cachín para elogiar. Primero la visión, obviamente, que tiene relojeado ya que Martín Rodríguez está lejos del arco. Y después está la confianza para ejecutar de la manera que lo hizo. Un gol que me hizo acordar aquel que Fabián O'Neill le hizo a Santos en Brasil por allá por la década del 2000. Un golazo al primer palo cuando se quiso recuperar. Martín Rodríguez no tuvo tiempo para sacarla. Llega el segundo de Rampla, que parece que va a dar el batacazo en el centenario. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Golder, 9, tendría que agregar el árbitro por todo el tiempo que hizo Rampla. Desde que se puso ventaja y más después del 2 a 0. Busca la pelota, Castro levanta para Monseglio que corre y no alcanza. Por eso termina quedándole la pelota a Rampla Juniors. Insiste el colombiano, de arriba va Monseglio, le vuelve a quedar a Román, revuelve largo. Y ya va corriendo otra vez Melassi, cuerpo a cuerpo con Almeida, cuerpo a cuerpo con Almeida, cuerpo a cuerpo con Almeida. Ganó Melassi, está el tercero. ¡Melassi el tercero! ¡Gol! 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 De Rampla Juniors, larga pelota de Román, un despeje. Y Melassi la fue a buscar cuerpo a cuerpo con Almeida. Logró ganarle la posición ya dentro del área y de primera ante la salida de Rodríguez. Define Leonardo Sebastián Melassi que por el partido que había hecho merecía el suyo. Lo liquida definitivamente el trámite Rampla Juniors. 40 del complemento Rampla 3. 0 para Nacional. Melassi lo merecía. Y la verdad lo de Rampla es para elogiar. Melassi venía de un calambre. Estaba liquidado afuera de la cancha. Un pique en el minuto 85. Le corre dos metros atrás. Lo cuerpea. Capacidad. Inteligencia. Le gana la pelota. Y define como lo diose. Frente de la salida Martín Rodríguez. Cachetazo y pico para Nacional. Bueno, estaba calambrado hace dos minutos. Y mágicamente ahora está a cero kilómetros. Melassi que tiene una velocidad tremenda. Y además potencia. Se confió a Almeida. Lo cuerpea bien. Yo pensé que había sido falta. Pero ahora viendo reiteración incluso. Se duerme el queque. Se la roba bien Melassi. Define notable a tres dedos. Brutal lo de Rampla. Que va a dejar por el camino de la Copa Uruguaya Nacional. Vivi la emoción del fútbol en tuya y mía. Por el espectador. Lolic. Gracias por ver el video.